En el Mundial de Rusia, México se impuesta este sábado por 2 a 1 a Corea del Sur y con 6 puntos tiene muchas opciones de clasificarse para la siguiente ronda, para octavos de final. La selección de México comenzó adelantándose en el marcador en la primera parte con un penalti en el minuto 26 de Carlos Vela. El segundo gol llegaría ya en el 65, gol de Chicharrito. Pese a ello, Corea del Sur no se dio por rendido y en tiempo de descuento, Son marcó un gol para los suyos. ¡Gracias!